Me invocaron a José María Buscari y ahora lo convocamos nosotros. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo andás? Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Muy bien. Si algo te faltaba era ser coach de convivencia en la vida, ¿no? Y sobre todo de famosos encerrados. ¿No andás con chiquitas? No, la verdad que no, pero estoy muy contento. Me parece que el programa va a estar buenísimo. Es una gran apuesta del canal, de Canal 13. Como ustedes contaban recién, esta noche, hoy lunes, a las 22.15, se está estrenando. Y creo que es una megaproducción de Vox Fix. Hace muchísimo tiempo, o al menos yo no tengo recuerdo de haber visto una superproducción de estas características en la TV. O sea, allá, cuando ven los avances, ven el hotel. Y esa es como la base del programa, que es el espacio. Y es verdaderamente impresionante. Este lugar existe, no es un estudio. Exactamente. Existe. Es un hotel en Cañuelas que la producción tomó todos los recaudos para lo que necesitaban. Porque, bueno, el programa no solamente consiste en la convivencia de los famosos adentro del hotel, entre los que son staff y los que son huéspedes. Sino que además hay un montón de juegos, de desafíos físicos, y para eso necesitaban un campo muy grande. Y hay una megaproducción de juegos ahí en las afueras, que está buenísimo. Y bueno, ahí estamos poniéndole el cuerpo y las emociones a un programa que, en principio, yo creo que si no estuviera y no fuera parte del hotel de los famosos, estaría muy intrigado por verlo. Me imagino. O sea, a ver, para entender un poco la dinámica, ¿los famosos son huéspedes y son a su vez el staff? O sea, ¿van variando o cómo es? Exactamente. Son 16 famosos que están encerrados, de los cuales 8 son huéspedes y 8 son staff. ¿Qué significa ser huésped? Que disfrutas de la vida de hotel y de estar en un hotel cinco estrellas. Y si te toca ser staff, tenés que atender a esos otros 8 huéspedes, que incluye desde preparar el desayuno, armar las camas, limpiar las habitaciones, los baños, y que el hotel esté en condiciones. Para eso hay diferentes especialistas que van desde Juan Michelli en la jardinería, a Gaby Olivieri en lo que significa el manejo y la organización de un hotel, Christian Peterson en la comida, en todo lo que tiene que ver con la cocina. Y en mi caso yo estoy como afuera de todo eso, y soy como una especie de coach de las emociones, de los egos, en donde en encuentros particulares con los participantes vamos a desandar un poco lo que les va a pasar a estos 16 famosos, muchos de los cuales van a tener que trabajar por primera vez en su vida. O sea, sos como el psicólogo. Bueno, no tiene que ver tanto con la parte psicológica solamente, sino un poco apostando al trabajo que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo con la construcción de elencos y con mezclar gente tan diversa, y con hacer convivir los egos de personas tan diversas, desde ahí se les ocurrió que mi aporte podía sumar. Y me iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuánto pesó en esta decisión de elegirte el haber jugado con elencos tan numerosos y tan diversos a lo largo de tantos años? ¿Vos me confirmás que vino directamente por ahí? Sí, creo que sí, digamos. La verdad es que nunca lo hablé tan claramente con ellos de por qué se les había ocurrido, pero sí creo que eso es como un sello distintivo y que también es algo que de alguna manera me acompaña, y creo que desde ese lugar también yo pude, al menos en mis interacciones hasta acá, con los participantes, poner en juego, digamos, ese conocimiento que yo tengo desde hace tanto tiempo de cómo alquimizar las emociones. ¿Cuál fue tu clave a lo largo de todos estos años para lograr armonizar a todos esos elencos que sabemos que han sido muy diversos y bravos y picantes? Bueno, mira, y en eso creo que se parece bastante al hotel, a este reality, porque en general, digamos, cuando como el programa todavía no salió al aire, la gran mayoría de la gente empieza a decir, bueno, ¿qué es como un gran hermano? Y yo le explico a todo el mundo que no, porque en realidad en gran hermano lo único que sucedía era que había personas encerradas y uno observaba esa existencia. La diferencia fundamental con este reality es que los 16 participantes tienen que trabajar adentro de esto, y a mí me parece que el trabajo siempre es ordenador de la energía, del ego, de la carrera, y vos me preguntás cómo hice yo para alquimizar en mis elencos todo eso. Bueno, el trabajo siempre organiza, tener un foco e ir hacia un lugar. No te olvides, además, que en el Hotel de los Famosos hay en competencia 10 millones de pesos, o sea, el ganador además está buscando no solamente mayor popularidad, trascender, superarse, etcétera, etcétera, sino que también hay una recompensa económica y también lo atractivo, que en eso lo uno bastante a mis espectáculos, es que hay diferentes estilos de famosos, de notoriedad, de carrera, hay gente que es muy conocida como Alex Canigia o como Silvina Luna. Si te voy a leer rápidamente está Silvina Luna, Pato Galván, conductor, Leo García, cantante, Lisa Vera, cantante, Milita Bora, cantante, Rodrigo Noya, actor, Imanol Rodríguez, actor, Sabrina Carballo, actriz, Walter Key Geiro, periodista, Majo Martino, periodista, Melody Luz, bailarina, Keith Rodríguez, bailarina, Martín Salgue, locutor, Martilda Blanco, diseñadora de moda, Maximiliano Chanchi de Estevez, exfutbolista, y Alex Canigia, mediático. Bien diverso. Podría ser tranquilamente un elenco tuyo. Sí, sí, totalmente. Y estos ocho que son huésped y ocho que son staff, ¿van variando? O sea, ¿van cambiando de roles? Sí, van cambiando de roles, a veces cambian por equipo completo, a veces no, a veces pasa que en el medio de un día o de algo que está pasando hay cambios de roles entre ellos, ellos se votan a sí mismos, cada semana hay un eliminado, es verdaderamente un reality con un montón de atractivos, de contenido, hay un montón de trabajo detrás, digamos yo particularmente, nunca había participado de un reality y la expectativa, el imaginario que uno tenía desde afuera es bueno, no sé, juntan a personas y pasan cosas en un lugar y no, nada que ver, en este caso verdaderamente es un formato que vienen trabajando, lo hace un montón de tiempo, yo fui convocado hace mucho, desde hace mucho tiempo se viene trabajando qué va a pasar en mi encuentro con cada uno de ellos y me parece que todo ese trabajo que hay detrás le da una seriedad al programa más allá de que pueda apostar al humor o al entretenimiento, que yo creo que el público lo va a percibir, digamos, no es, bueno, un programita nuevo que lo inventamos para ver qué pasa en el verano, no, digamos, es un formato que creo yo muy sólido, que ojalá tenga mucho tiempo de vida y que el público le diga que sí. ¿Ellos no salen durante el tiempo que dura esta travesía? No, ellos no salen durante cuatro meses salvo que sean eliminados y un dato fundamental que parece una obviedad, pero que en esta nueva era no es tan fácil de digerir, es que están incomunicados, no tienen celular, igual que en otros momentos, lo que pasa que hace diez años atrás, cuando, no sé, cuando un reality estaba en la pantalla de la TV, el celular no ocupaba un lugar en nuestra vida fundamental como lo ocupa hoy. Imagínate que gran parte de ellos, muchos de ellos, son influencers, tienen un vínculo con su popularidad que depende del celular, incluso, porque también en eso el programa me parece muy atractivo. Vos recién cuando nombraste, bueno, hay personas que son conocidas de toda la vida, no sé, Silvina Luna, Alex Canilla, no sé, Rodrigo Noya, los conocés de toda la vida, pero después hay personas como Martín Salgue o como, no sé, y Manuel Rodríguez, que son micro influencers o que tienen de alguna manera un lugar muy fuerte y muy ganado dentro de las redes, que es de alguna manera una nueva popularidad totalmente moderna y contemporánea que convive con esa otra popularidad que es la que construyó Rodrigo Noya toda la vida por actuar desde que es chiquito hasta el día de hoy, o Silvina Luna por todo su desarrollo. Digo, y me parece que en eso el hotel también fue muy inteligente de armar un elenco que dialoga con este contemporáneo. Sí, sí, con ambas escenas. ¿Vos irías al hotel? O sea, ¿te hospedarías esos cuatro meses? Mira, tengo que confesarte que fui convocado y apenas me convocaron me sedujo muchísimo la idea, pero como ustedes saben, nada, yo tengo un montón de trabajo en este momento, estoy ensayando una obra en el San Martín y no era combinable. O sea, yo estoy ensayando Julio César con Moria Kazan y era inviable, es todo un elenco de diez personas que depende de mí. Es un proyecto que vengo armando desde el año pasado, que además, nada, tiene un montón de variantes que lo vuelven muy importante, por lo cual, básicamente, no solo tenía que dejar, no sé, las funciones de sex, que corran solas, cosas que podría ser o desperdidamente, pero en el caso de Julio César, que es un proyecto que yo estoy ensayando, que le pongo el cuerpo, que le pongo mi creatividad, era inviable que yo me ausente, pero no es una propuesta que cuando me llegó la descarté y dije, ay, no, no, yo no puedo, no. Le busqué todos los vericuetos y me seducía mucho de alguna manera como el, no sé cómo decirlo, como el desafío al que sentí que el formato me exponía. A preguntarme, bueno, ¿puedo estar encerrado con personas bajo un objetivo? ¿Puedo atender a otros o solo puedo disfrutar del hotel? ¿Puedo estar sin celular? ¿Puedo dejar de vincularme con mis afectos? No sé, ¿puedo dejar de tener sexo a la vista de entrar a un lugar como esto? Digo, un montón de preguntas que parecen estúpidas, pero que cuando te aparece una propuesta así te las empezás a hacer y decís, bueno, hasta dónde podría, hasta dónde eso me volvería loco, hasta dónde no. Y me parece que las respuestas a todas esas preguntas que yo al menos me hice en ese momento que no me permitieron por una cuestión laboral participar como participante, son las que el programa va a responder en vivo cada noche en la pantalla de Canal 13. ¿Habrá romance? Yo creo que va a haber de todo. Creo que es un programa en el que va a haber romance, en el que va a haber angustia, en el que va a haber conflicto, en el que también va a haber talento, porque a diferencia de otros realities, digo, no sé, hay personas muy formadas de toda la vida, yo que sé, Elisa Vera, a mí me parece, para la gente que quizás no la ubica de nombre, digo, es una de las bandanas, es una cantante extraordinaria con una voz de la puta madre, digo, me parece, Rodrigo Nolla es un súper actor de toda la vida, igual que Sabrina Carvallo, digo, me parece que hay talento también adentro del reality, no solo hay nombres y hay gente muy talentosa, cada una en lo suyo, digo, también hay periodistas, hay locutores, hay bailarines, digamos, no es que es un reality de actores tampoco, es un reality de celebridades. Es complejo, más o menos complejo, el ego de los que participan acá, que el de los elencos o que el de gente común, o todos, en definitiva. Bueno, que el de la gente común, claro. Mira, que el de la gente común seguro, sí, es más difícil, porque básicamente estamos hablando de gente con notoriedad, más difícil que mis elencos también, porque yo creo que es muy diferente vincularse con un elenco durante un tiempo determinado por día, dos o tres horas de ensayo, o dos o tres horas de función, y después cada uno se vuelve a su casa, y la neurosis que cada uno tiene, la maneja con su familia, con su pareja, o con su soledad. En este caso, lo que tiene el reality es que tu neurosis te la tienen que aguantar los que están alrededor. Y por el otro lado, aunque parezca una pavada, vuelvo a esto que les decía antes, a mí me parece que no es un tema menor y no es solo un chiste. Bueno, hay famosos que van a tener que trabajar por primera vez en su vida. Es real lo que estoy diciendo. O sea, es triste decirlo, pero lamentablemente también hay un montón de gente que tiene un tipo de notoriedad y que no están acostumbradas al trabajo, que no saben lo que es armar una cama, preparar un desayuno o limpiar un baño, porque todo su vida se lo hicieron, o están acostumbrados a no hacerlo, y enfrentarse a la dificultad del trabajo y de la autosustentación, por decirlo de alguna manera, para una persona común podría ser una pavada, pero para una celebrity no lo es. Claro, estamos pensando en un Alex Canigia, ¿no? Obvio. Por ejemplo, claramente. ¿Imaginás que es el más quilombero de todos? ¿Va a ser el eje de mayor conflicto? No sé si va a ser el eje de mayor conflicto. Sí te puedo decir que mi percepción sobre Alex Canigia es totalmente diferente a la que se tiene en general sobre él. Yo creo que él ya vino mostrando en algunas experiencias anteriores, en su último año en Showmatch, incluso también en su participación en Masterchef, un costado diferente, más sensible, que quizás los formatos en los que participó no le permitieron demostrar del todo que tiene ese costado, y acá me parece que el programa es una gran oportunidad para que él pueda mostrar otra cara, aparte del revoltoso, aparte del transgresor, del polémico. Es un personaje al que le tengo muchísima fe. Hay muchos personajes ahí adentro a los que les tengo muchísima fe, les veo mucha vida útil, y también los veo con mucha ansiedad o necesidad de pertenecer, prosperar y ganar. Claro, está muy bien. José María, bueno, te agradecemos el tiempo, estaremos atentos ahora al Hotel de los Famosos este lunes, que nos tiene muy intrigados. Sí. Esta noche, por favor, no se lo pierdan todos los que están del otro lado. Veintidós quince en el trece. Hoy, veintidós quince por la pantalla del trece, vamos a estar de lunes a jueves, los viernes tenemos debate, el sábado y eliminación. Es un programón. Desde hoy arranca una de las mejores producciones de los últimos tiempos en la televisión. No se pierdan el Hotel de los Famosos. Véanlo un par de días y después ejercen su opinión. Voy a estar ahí ansioso de ver lo que le pasa a los espectadores. Me parece muy bien. Vale, buenísimo. Gracias, José María. Vamos a estar súper contentos. Muchas gracias. Chao. Eso es grande. Chao.